¡Ale! Yo tengo una luna mola que va, que va a bañarse al río, que va, que va a bañarse al río Que yo tengo una luna mola que va, que va a bañarse al río, que va, que va a bañarse al río Paisaje de un sueño tan río donde me quedo dormido Yo tengo una luna mola que va, que va a bañarse al río, que va, que va a bañarse al río Paisaje de un sueño tan río donde me quedo dormido Fueron forrando los tiempos La Córdoba milenaria ¡Ale! 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 Va naciendo un nuevo día Una vez cargó mi cuerpo Se nos da la alegría La primavera llegaba Va naciendo un nuevo día Que es lo que tiene en tu cara Que es lo que me da tu hueco Que si tú ni me faltara Vamos a verla yo puedo Que es lo que tiene en tu cara Que es lo que me da tu hueco Que si tú ni me faltara Que si tú ni me faltara Que si tú ni me faltara Y amor me pena yo puedo